Nuevo video en el canal y se preguntarán por qué están estas tres piecitas impresas en 3D acá y bueno, obviamente porque es un nuevo video de la serie que estoy haciendo sobre impresión 3D y por qué están estos simpáticos dragoncitos acá, que parecen iguales pero no lo son porque voy a hablar de esto, del nassel, del pico, o bueno, tiene varios nombres pero el original, el nombre oficial es nassel, nassle, y hay distintas medidas la medida es de ese mini agujerito que se ve justo ahí acá estas tres piezas las hice con un pico de 0.2, uno de 0.4 y uno de 0.8 también hay unas de 0.3 y de 1 milímetro, pero son muy raras, así que usé las tres tradicionales la 0.4 es la más regular, la más común de todas las que vienen con todas las impresoras o casi todas las impresoras, y la de 0.2 es un poquito más rara y la de 0.8 se usa mucho para hacer cosas más grandes, que necesitan más dureza o que necesitan ser más rápidas o que no necesitan tanto detalle pero bueno, justamente este video es para hablar de eso así que pongo la presentación y seguimos bueno, sigo acá con los tres dragoncitos, y a ver si adivinan de cuál es cuál cuál es la que imprimí con 0.2, la de 0.4 y 0.8 en realidad es bastante sencillo, ¿por qué? porque miren, miren esto a ver si se llega a notar ahí las rayitas, ven las rayitas que son las distintas capas que se van formando y este se nota bastante las rayitas, ¿por qué? y sí, porque adivinaron, acá abajo la anoté es el de 0.8 milímetros, después este, también se notan las rayitas pero un poquito menos por ahí se llega a ver, este es el de 0.4 como se habrán imaginado y este que tiene menos rayitas, lo voy a poner en el medio este que tiene medios rayitas, pero bueno, acá hubo unos pequeños fallos de impresión esa raya que ven por ahí, y esta que se ve acá en la pancita del dragoncito es un fallo de impresión, no es que nace el 0.2 pero bueno, este es el 0.2, el 0.4 y el 0.8 ¿y por qué los comparé? porque quiero también comparar el tema de la velocidad en que salen las impresiones pero ¿cuándo hay que usar la boquilla 0.2, 0.4, 0.8? y ¿para qué tipo de piezas? bueno, ahí está un poco la gracia de lo que tienen que investigar y pensar para qué la van a usar porque si se necesita una pieza más tipo mecánica, algo que va a tener que hacer fuerza que no necesita detalle, que no es algo así estético podían ir directamente con la 0.8 porque les lleva menos tiempo si bien consume un poquito más de material porque imagínense, es como una manguera que es más gruesa que las otras pero también tiene esa particularidad de velocidad pero vamos a hacerlo más sencillo les voy a mostrar el videíto, cuando imprimí cada una de estas tres y el tiempo que tardó, y volvemos y este es el dragoncito con el nace, la boquilla 0.8 milímetros las retracciones, tengo que, bueno, corregir esto que todavía no lo corregí no hice el test con este filamento blanco y tardó 28 minutos 51 segundos así hacemos la comparación entre el 0.2, el 0.4 y el 0.8 también vamos a hacer la comparación en la calidad de impresión y si se nota, si vale la pena tener este nozzle, esta boquilla, este pico como más le guste llamarlo y para hacer las distintas piezas que tengan que hacer bueno, corto y seguimos bueno y ahora llegó el turno de instalar la boquilla o el nozzle, como más le guste llamarlo 0.4, en este caso es una Creality la misma marca que la impresora ahí está la boquilla, bien chiquitita lo primero que hay que hacer, que se recomienda es calentar la boquilla a 200 que es la temperatura básica y después se saca como si fuese una tuerca se desenrosca con las herramientas con las que también vino la impresora y se reemplaza por la que uno quiera en este caso, ahora va a ser la 0.4 y después será la 0.2 que está ahí guardadita así que bueno, vamos a sacarlo y vemos muy bien, y ahí ya quedó vieron que fue bastante sencillo después hay que acordarse de poner la gomita esta que es como una protección listo, así de fácil así que bueno, ahora vamos a hacer la prueba imprimiendo con la 0.4 bueno, acá está terminando la nueva muestra del dragoncito voy a dejar el link por si alguno se lo quiere bajar porque es gratis y sirve, está bastante bueno para hacer este tipo de pruebas ahí está terminando tengo que ajustarle al igual que con la otra pieza no le ajusté el tema de retracciones y demás por eso se ven unos pelitos ahí ahora ya está por terminar ¿cuánto le falta? ya está, ¿no? ya estamos le falta muy poquito este es la muestra con el nuzzle la boquilla 0.4 milímetros o sea, la tradicional con la que vienen todas las impresoras o casi todas pero es la medida más estándar así que ahora vamos a comparar cómo quedó este 0.4 con el de 0.2 bueno, ahora sí fueron ahí tenemos una hora 17 minutos pero tiene una particularidad es de 0.4 pero le puse al máximo de resolución así que eso también encarece bastante el tema de cuánto tardó en imprimirlo pero bueno quise hacer algo que se asemeje lo más posible a la resolución que puede tener la boquilla el nuzzle de 0.2 milímetros acá todavía están estos pelitos que bueno después se corrigen lo tengo que sacar es hueca también como había hecho el anterior bueno acá hay otra muestra impreso con la 0.2 pero hay un detalle bueno primero viene el tamaño miren mi mano miren lo que es el tamaño de esto es mini eran 40 milímetros de alto 4 centímetros pero miren este detalle 4 horas 4 horas 37 minutos para imprimir esto que además después lo voy a mostrar acá en la pantalla está hueco es hueco o sea no le puse relleno justamente para que sea más rápido bueno acá tiene estos típicos pelitos que hay que ajustarle acá en la impresora no lo ajusté directamente lo puse a imprimir porque al tardar 4 horas 37 minutos sabía que esto me iba a llevar un buen rato pero la particularidad es esa miren acá el tamaño de la base y lo que es esta piecita que encima tengo miedo de que romperla al sacarla porque como dije está hueco así que bueno voy a cortar y la voy a sacar bueno acá ya la saqué para que se vea mejor el detalle salvo un par un par de fallas porque repito de que no me puse a ajustar los parámetros ni nada pero hay una rayita acá que no tendría que estar y después me parece que y acá algún detallecito ahí tampoco le puse soporte o sea para que tarde lo menos posible estos agujeros es para poner como si fuese con un llaverito traté de hacerlo que dure lo menor posible la menor cantidad de tiempo posible acá salió otro color porque ni siquiera me puse a limpiar la boquilla así que bueno pero era más o menos para hacer una comparación esta es la 0.2 como dije acá con opción macro del teléfono se puede apreciar un poquito más los detalles la verdad que la resolución está bárbara lo que no está bárbara es el tiempo que tardó en hacerse pero bueno si uno busca una pieza súper detallada más allá de esta rayita que se ve por ahí y la que mencioné recién esta que está acá que es un tema de ajustes de calibración pero acá podemos ver la frente que la verdad que el detalle está muy muy bien más ahora cuando la compare con esto mismo impreso con otras boquillas y este ejemplo tardó 5 horas 54 minutos o sea casi 6 horas pero miren lo que es esto voy a poner al lado miren esto tardó 4 horas y pico con el 0.2 milímetros la boquilla el nozzle y esto tardó 5 horas vamos a redondear en 6 y fíjense el grado de detalle que tiene con la 0.4 también se nota como la tela el detalle de las manos después voy a poner el link por si lo quieren ver y descargar porque está espectacular este esta pieza fíjense que ocupa casi toda la mano esta pieza de son goku de goku cuando era chiquito de dragon ball y tardó apenas un poquito más que este de 0.2 lo imprimí más que nada para que se note la diferencia de el tiempo y este es un 0.4 y el detalle que tiene es excelente el detalle de impresión me refiero y la verdad que no se nota tanto si lo hubiese hecho en 0.2 bueno tardó 7 años en imprimirlo pero el detalle no sería tanta la diferencia pero bueno seguimos en la computadora con el anisis y también voy a hacer una comparación con este STL que ya lo habrán visto en el canal con el de 0.8 milímetros y el de 0.4 pero no vamos a tardar mucho tiempo vamos a agarrarlo directamente ahí está ahí está mucho más fácil que estar imprimiendo bueno y acá resumiendo entonces tenemos el dragoncito impreso con la boquilla el nace el 0.8 que tardó 28 minutos 51 segundos hueco listo después tenemos el de 0.4 que tardó 1 hora 17 minutos y 9 segundos y después tenemos bueno tenemos a este al de 0.2 que tardó 4 horas 37 minutos 20 segundos este chiquitito miren el tamaño de los dedos este chiquitito 4 horas 37 minutos como vieron recién también lo comparé con ese goku que hice con la boquilla de 0.4 y que tardó un poquito más solamente bueno y también esto que acabo de mostrar recién con ese pase de comedia estos dos tengo acá bien cerca tenemos este que se imprimió con la boquilla de 0.8 milímetros es apenas distinto el diseño fíjense los ojos que cambia pero el resto el tamaño es el mismo tenemos que este si quieren saber cómo hice este efecto pueden ver el otro vídeo que voy a poner el link por acá arriba que los dos tienen hechos el mismo efecto para que sean los más parecidos posibles ya está manchado tenemos el de 0.8 que es este que fueron 77 gramos que eso también tiene las boquillas más grandes consumen más material se usó 77 gramos de filamento con la boquilla 0.8 y tardó 2 horas 44 minutos y tenemos este que fue hecho con el 04 con la boquilla la boquilla tradicional son 46 gramos o sea muchísimo menos material que este 46 gramos y tardó 5 horas 35 o sea tenemos que ahí poner en la balanza ahí está tenemos que poner en la balanza si queremos que haya más resolución o queremos que tarde menos o queremos que consuma menos material entonces este tenemos que salió mucho más rápido a menos de la mitad del tiempo pero consumió más material y tenemos que este que fue más lento pero ganó en resolución y en ahorro de material también y lo mismo pasa con las piecitas estas las chiquitas así que bueno que es lo que van a imprimir van a imprimir algo que necesita mucha resolución como puede ser esto alguna estatuita algún muñequito algo que necesite mucha resolución o necesitan algo que salga rápido y que no necesite tanto detalle porque también tenemos otra particularidad las dos horas o las cinco horas que tardó esto también son dos horas o cinco horas que estuvo la máquina andando consumiendo electricidad así que también hay que sumarle el costo de electricidad de cada una porque esta tardó menos y consumió menos electricidad y esta tardó más y consumió más electricidad o sea tienen que empezar a poner en las balanzas así que bueno este fue un poco para darle la idea sobre los nocel que quedó por acá acá está este que si tenían pensado cambiar o comprar una bueno ahí ya les di unos pequeños ejemplos de cuánto es que demora cada uno de estos cositos y si vale o no la pena si quieren un no sé consejo mío la de 0.2 ni se gasten porque consume muchísimo tiempo no hay tanta variación con la de 0.4 lo pueden ver en este ejemplo acá no sé si se va a llegar a notar bien lo vieron al principio el video no hay tanta diferencia la 0.8 con la 0.2 si se nota bastante es bastante notable solamente la 0.8 se notan bien bien las rayitas pero que pasa tarda muchísimo menos tiempo y bueno también es el ahorro de electricidad que decía recién así que bueno este fue el nuevo videito de la colección voy a dejar por acá arriba todo el resto de videos sobre impresión 3D que estuve haciendo y después volverán los videos sobre reviews de celulares que también tengo ahí pero bueno espero que les haya gustado este videito y nos vemos en el próximo chau